Aquí en el programa, ahí en casa, espérenlo inesperado Y para conducir este programa me acompaña una belleza de un programa hermano aquí de Estrella TV Precisamente desde Estrellas hoy llega la guapísima Vielka que pasa adelante ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué fuerte! ¡Qué lindo público! ¿Cómo están? ¡Damos la vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Ok, se la voy a dar caribeña, porque la caribeña tiene ingredientes especiales ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye Vielka, ponte aquí ¡Claro que sí! Porque, ¿cómo que brinque tranquilos oye, tranquilos? Bueno, los primeros van a romper un récord levantando peso, pero ¿sabes con qué? Con los ojos ¡Wow! Así empezamos el programa y estos son los primeros invitados Claro que sí, José Luis El primer acto está compuesto por tres personas que se consideran fuera de lo común Y que nos dejarán con la boca abierta ¡Adelante con el primer acto sorprendente! ¡Gracias! 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 ¿No me digas que se lo va a poner en el ojo? ¿En el ojo? ¿En el ojo? ¿O...? ¿En la boca? ¿Qué vas a hacer con eso? ¡For the wine! ¡ Big bottle of wine! ¡Oh! ¡Una botella! ¡Ah! ¡Aquí nos emborrachamos todos! Pero si... ¡Ay! ¡Ay no, 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 no! ¡No, no! ¡Ah, ok! ¡Ay, ya tiene el hoyo ahí! ¿Dónde? ¡En la oreja! ¿En la oreja? ¿Dónde creías? No, a ver ¿Qué vas a hacer con eso? A ver ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Qué asco! ¿Qué cochinada está haciendo? ¿Se sonó la nariz antes de esto? No sé A ver ¡No! ¡No es cierto! ¡Ay, no! ¿Todo? ¡Ah! ¡Se lo está pasando! ¡Oh! ¡Se lo sacó por la boca! ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate ¡Ah! ¡No! ¡Qué onda! ¡No! ¡No, por favor! ¿Y eso dónde se lo van a meter? ¿Eso también? Tengo miedo A ver Muchachas, no sean agresivas Andrew, ¿estás bien? Andrew, ¿estás bien? ¿Estás bien? Andrew, ¿estás bien? We're professionals I can defend you I'm strong Te digo que soy fuerte, que lo voy a defender A ver si es cierto, ahí tienes 12 I wouldn't fight you, but she would Ahí está, ¿viste? Dice que va a pelear conmigo Y que yo también No como A ver ¡Cuidado con la chiquita! ¡Ve acá! ¡Ve acá! Ok Andrew S ¡Adelante, Andrew! ¡Sorpréndenos! ¡Sorpréndenos! ¡Andrew, go ahead! ¡Vamos, Andrew! Again, this is another world record-breaking attempt No one has ever done this before ¡Nadie no ha hecho esto! Es un acto totalmente original para ustedes y para el público en sus casas ¡Otra vez! ¡Nunca antes hecho, Vielka! ¡Oh, my God! ¡Nunca antes hecho! ¡Momento, momento! ¡José Luis! ¡Ay, no! ¡Se los da en la casa por... ¡Todo! ¡Por las orejas! ¡Por la boca! ¡Todo! ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, este hombre está loco! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Está bien muy salvo! ¡Oh! ¡Ve esto! ¡Por un momento pensé que hasta le salía por las orejas! ¡Esto es increíble! ¡Oh! ¡Yo nunca lo había visto! ¡Ay, genocida! ¡No seas asquerosa! ¡Qué asco, genocidia! ¡Genocidia! ¡A ver, déjame ver a qué saben! ¡Miren nada más! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Un aplauso que se escuche, por favor! ¡Andrew S ha roto el récord! ¡Segundo récord del día de Andrew S! ¡Felicidades! ¡Parece que tiene más, Vielka! ¡Dos más! ¡Ah, dos más! ¡Wow, sorprende! ¡Un aplauso para ellos, por favor! ¡Para que se anime! ¡Aldru S! ¡Elocidia! ¡Y Vielka, The Blade! ¡We do have to warn you! ¿Qué pasó? What you're about to see Okay, lo que están a punto de ver It's not for the weak-hearted At all If you thought that was good No es para los débiles, ¿no? Para los que no se atreven a hacer esto Sí, si ustedes pensaron que eso fue bueno Lo que viene a continuación ¿Qué irán a hacer ahora, Vielka? These are hooks Sí, son ganchos Ganchos En su piel ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Can I see it? A ver ¿Puedo ver? ¡Ay, Dios mío! A ver Ahí los tiene clavados en la espalda, José ¿Y están aquí en la piel? Sí No, no toco, no toco So, all this stuff that we built Okay, todo eso que construyeron She's going to hang From those hooks On this Okay, se va a colgar de los ganchos Allí arriba Ven para acá No No Se va a colgar José Luis De ahí arriba Es increíble Ay, Dios mío Oh, Dios mío Y, por favor, un aplauso ahí para el ayudante Panchito Que le está ayudando ¡Bravo, Panchito! ¿Me das tu número de teléfono? Bueno, se llama Se llama Frank Pero aquí no es Panchito ¡Wow! Ella es Kelvita de Blade Kelvita ¿Cómo? ¿Qué es el romance con Amber y toda la cosa? Ay, Dios mío Un beso de suerte Ay, ve cómo se ve la piel Me das tu beso y tu deber? José Luis, ve eso, ve la piel Y se ve que no le duele, Bielka ¿Tú crees que no le duele a nada? Yo creo que no, mira, se atira la baja ¿Qué va a hacer? Uy, lo cortó Está loca Está loca ¿Qué va a hacer? No, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Fuego, José Luis, fuego! ¿Y esa lumbre para qué es? Ay, no, ¿y ahora qué? Ay, la va a quemar Ay, no, 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 no Oye, ellos hacen cualquier cosa Sí Con tal de hacer un número sorprendente Y mira, ¿ahora qué va a hacer con la lumbre? Pero ve cómo le cuelga la piel Le está sangrando, José Luis, le está sangrando Ve, ve, le está sangrando del lado derecho Ay, ay, ay Ay, Dios mío Que Nocidia Que Nocidia está Comiendo Fuente el aplauso José Luis, ella está sangrando de adeberas Ve cómo le está saliendo la sangre del estómago Y de la espalda Ay, ¿no se quiere bajar? Ay, por favor La bajamos Sí Ay, sí ya Ay, sí Por favor, en casa En casa los padres de familia Es importante Que nadie intente hacer esto Ellos están años preparándose Para traerles en este momento este acto Así es Son profesionales Por favor, en casa no intenten Ni siquiera Si hay niños especialmente por ahí Híjole, no dejen que hagan eso ¿Qué show nos está dando? ¿Duele? 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 ¿Dice que le gusta? Es masoquista Ah, no Ok, but You have blood on your skin ¿Duele? Dice que le gusta la sangre, José Que le gusta la sangre en su piel Le gusta el dolor, dice Sí, que le gusta el dolor Que es masoquista Y que le gusta ver sangrar She's done over 200 suspensions ¿Qué ha hecho como 200 suspensiones En el aire de este tipo, José Luis? ¿Tanto? Qué barbaridad Esto es cuando toma agua Se le sale por todos lados ya Dice José Luis He's telling you That when you drink water Does it go out Like by the holes? Kind of like a sprinkler Bueno, un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para ellos Muy bien Wow, increíble Hay algo más, Vielka Hay algo más Oh, ¿qué va a hacer? No Oh Muy bien Un aplauso para ellos Ellos son el Swing Shift Showdown Seguimos con más de ellos Felicidades Al regresar Carrie Strange, adelante Bienvenido Welcome to the show Thank you very much What is it that you have there? ¿Qué tienes ahí? These are genuine double-edged razor blades Directed from the drugstore Son navajas Dice que de doble cara Regulares, ¿no? No, de doble ¿De doble? Sí De doble filo Bueno, ¿estamos listos? Can I see them? Absolutely Just to make sure A ver Solo para asegurarme Ahí están Ok, no, sí, sí Sí, es en serio Muy bien Aquí, aquí Aquí, a ver No, no, a mí no, gracias A ver Ahí está Ah, ok Ahí está, muy bien Sakari Muy bien Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Quiero ver ya ¿Qué vas a hacer? What are you doing with it? ¿Qué vas a hacer con eso? I'm going to eat it ¿Qué se la va a comer? No, Sakari, no Te vas a morir ¿Estás listo? Are you ready? I'm ready Ok, adelante Vamos a ver Oh Ay, no Ahí está Está jugando con ella en la lengua ¿Y luego? Ay Ay, José Luis Ay, 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 ay Ay ¿Cómo? Una, nada Una Ahí viene la otra Ay, Dios mío Vamos con la segunda, Abielka No, y sí, sí son de verdad ¿Y si corta? No, claro A ver A ver, ponle un dedo Ponle un dedo, a ver Sí, son reales Ahí va la segunda Ay, Dios mío Cuidado Ay, espérate Ay, ahí va la segunda Ay, Sakari ¿Pero por qué? Ay La pasó por la garganta, ¿viste? Está haciendo así porque le está pasando por la garganta Van dos Dos Ok, Sakari Y viene la Tercera Ay, mamá Sakari, ¿pero por qué tú haces eso, eh? ¿Quién te lastimó? Ay En este momento se la está comiendo, Abielka Ay, va por la lengua Vamos, Sakari Oye, ¿y las otras se las pasó? Yo no vi Sí, sí, claro No viste cómo le pasaban por la garganta Ve la cara, ve, ve Ve Ay, ay, ay ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con el hilo? ¿Y ese hilo qué? Ay, Dios mío Este muchacho está loco A ver Ay, Sakari ¿Y por qué? Ella lleva tres navajas comidas Y ahora se está comiendo el hilo ¿Y qué está haciendo con el hilo? Yo creo que él tenía hambre Yo creo que se va a cortar el hambre Ay, no Espérate ¿Qué? Vamos a evitar No, 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 no Espera Ay Ay, ay, ay Las va a sacar Las va a sacar ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Oye, tú tienes doctor aquí ¿No le va a dar algo? Jessie, tenemos, tenemos Ay, está amarrada Ay, ay, ay Wow, esto es increíble Wow, Sakari Wow Dios mío Wow Y las tres navajas las sacó Pero amarradas Un aplauso Para Sakari Gracias, Sakari Wow Ese Sakari estuvo sorprendente, Bielka Oye, me hubiera dejado una Que me hace falta afeitarme las piernas No, hombre Yo después de eso Ni quiero rasurarme Imagínate Qué barbaridad Pero bueno Déjame decirte Que a continuación Viene una chica Es experta en el hula hoop Eso que se mueve así La hemos traído directito de Las Vegas Están en todos los circos Es más Ella dice Que el día de hoy nos va a sorprender Aquí está su video Veamos Victoria es la quinta generación De una familia circense Ha participado en varios circos Incluyendo al Circus du Soleil Y hoy Viene a sorprendernos Con los hula hoops ¿Lista Bielka? ¡Lista! Entonces ella es Victoria ¡Adelante! ¡Wow! ¡Mupísima! ¡Venga! ¡Eso! ¿Sabías Bielka Que Victoria Es la quinta generación De familia circense? ¡Wow! O sea que bueno Toda su familia Prácticamente creció en el circo Y ella también Y mira con el pie ¡Oh my God! ¡Mira eso! ¡Bueno! ¡No! ¡Wow! ¡Qué flexibilidad José Luis! ¡Ve! ¡Con una pierna! ¿Qué tal el equilibrio José? ¿Qué tal? Y mira ¡Ahora quedará con dos? ¡Wow! ¿Tú puedes jugar al hula hula? ¿Tú puedes jugar al hula hula? No, bueno Yo no puedo ni con uno Bueno Ella nos tiene preparadas Tremendas sorpresas Mira Ahorita son dos Y vas a ver ¡Muy bien! ¡Bravo Victory! ¡Wow! ¡Qué movimientos! ¡Eso! ¡Cintura a todos con Victoria! Pero ve los músculos que tiene Se ve que lleva toda su vida Haciendo esto Chaparritas O a mí me gustan ¡Fuertes declaraciones! ¡Mira esto! ¡José Luis! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! Mira Y no se le cae No, pero Para nada Mira eso Mira eso Es muy coordinada Y seguro ensaya Oye horas Para lograr esto Y ya está pidiendo más Mira ¡Tres! Ya son tres En la frente ¡Wow! Dice No te muevas Quédate ahí Ahí va Con la frente Los dos brazos Seriositos Ahí queda seriositos ¡Wow! Mira ¿Cómo puede sostener eso Sin que se le mueva Para ningún lado? No Porque le da mucha concentración Demasiado equilibrio Perfecto Mira ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bien! Ahora Está midiendo el espacio Que tiene en el estudio Creo que va a pedir más ¿Va a pedir más? ¿Crees tú? Ahí van ¡Wow! ¡Cinco! ¿Van cinco? Perdí la cuenta ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡No te lo puedo creer! ¡José Luis! ¡Muy bien! ¡Déjame decirte el aplauso para Victory! ¡Ella es Victoria! ¡Gracias Victoria! ¡Felicidades! Y déjame decirte Que al volver Tenemos más actos preparados Para todos ustedes No se pueden mover Donde están bien Que sobre todo tú Yo no me muevo de aquí Porque esto es Actos sorprendentes Número Déjame decirte Que el próximo acto Mira ya están por ahí Listo unas cositas Pero déjame decirles Que se van a sorprender ¡Yogi! ¿A quién tenemos adelante? The Professor Y Kathy The Professor Es una persona pequeña Que ha estado en el mundo del circo Desde hace ya muchos años Y Kathy por su lado Es una mujer desafiante Que le gusta el dolor Llegan los dos Para sorprendernos Y les presentamos a Scott The Professor Y a Kathy ¡Adelante! A ver, ¿qué traen ahí? No, bueno, está misteriosa la cubeta ¿Es agua? ¡Ay, son cristales o qué? No, no, es agua, no A ver Es A ver ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Son vidrios! ¡Sí! Es cristal, son vidrios ¡Uh! ¡Ay! Pero es una cantidad industrial de vidrio lo que trae ahí Mira, la mayoría son de cervezas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡Ay, José Luis! Se está rompiendo aparte del vidrio ¡Ah! ¡Uh! O sea, desde acá puedo escuchar cómo se está rompiendo el vidrio abajo de sus pies ¡Ah! ¡Ay, pero Kitty! ¡Je, je, je! Y es Y es una mujer grandota O sea, imagínate el peso que está haciendo ella para... O sea, ¿le está diciendo que pesa mucho? No, o sea, el peso que está haciendo en el cristal ¡Ah, ok! Kitty! Kitty! ¿Dos... ¿Dos it hurt? ¿Duele? Un poquito Pero es muy muy Ah, ella dice que un poquito pero que ella vale la pena ¡Oh! Y que tiene más ¡Que brinque! ¡Que brinque! ¡Que brinque! ¡Que brinque! ¡Que brinque! ¡Que brinque! Yo creo que... ¡Ay, se cortó! Oh, mira, ahí se cortó Se cortó Ahí se cortó Yo creo que nadie le está viendo los pies le están viendo a otro lado cuando brinca Muchachos, concéntrense en los pies, por favor Ok ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Impresionante Kitty, José Luis que además se cortó los pies Sí se cortó y le están sangrando ¿Y ahora qué más va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer con eso, José Luis? No sé, a ver ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Oye Oye Yo no sé, tú, pero yo estoy pensando en otra cosa ¿En qué cosa? Como que eso se va a reventar adentro ¡Ja, ja, ja! Eso se ve como guácala ¡Qué rico! Mira nada más ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero ocho! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo va a explotar adentro! ¡Ay, pero Kitty! ¡Ahí está! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Kitty! ¡Kitty! ¡Your husband is very happy! ¡Tu marido está contento, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Me quedó claro! ¡Sí! ¿El marido es el chiquito? ¡Ay, ya! ¡El pequeño! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué va a ser? ¿No que el tamaño importa? Pues yo no sé ¡Scott! ¡Ay! ¡Scott! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Setting the trap! ¡The coyote trap! ¡Has 85 pounds of pressure per square inch! ¿Y? ¡Ah! It's 85 pounds of pressure per square inch so it takes my entire body weight to set the trap! Ok, y él dice que para hacer la trampa y él dice que ayuda si uno se concentra Ok, dice que ayuda si uno se concentra Ok, vamos todos a meditar a la una, a la dos y a la tres Mmm... Yo entendí que meditar ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Oh! ¡Wow! ¿Viste eso, Bianca? ¡Increíble, José Luis! ¡Cuál es el aplauso para Kitty y el profesor! ¡Esos son actos sorprendentes! ¡Y volvemos! ¡Solvamos! ¡Regresamos! Al regresar a Roma es una mujer faquir que realiza shows en Las Vegas Hoy nos impactará con su acto Ella es Ria Roma Muy bien, aquí está para todos ustedes su nombre es Ria Roma ¡Adelante! ¡Gracias! Bueno, primero se echó un chupe para agarrar el valor Claro, un poco de alcohol Es que es para, para desinfectar yo creo adentro ¡Ah! ¡Ay, mamacita linda! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, José Luis! ¡Wow! ¡Salió intacta! ¡Wow! ¡Sorprendente! ¡Sorprendente! Ria, ¿eso suena? A ver, a ver, déjame ponerlo aquí el micrófono ¿Podríamos verlo aunque sea una vez más porque fue muy rápido? ¿Puedo verlo una vez más? ¿Puedo hacerlo una vez más? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ella dice que si tú se la pones o sea, haz de cuenta que si tú agarras la espada y se la pasas por la garganta ¡A ver, Dios mío! ¿Que si yo se la pongo? ¿Se la pongo? ¡Sí! ¡Métele tu espada! ¡Oh, Dios mío! ¡Despacito! ¡Que se la meta! ¡Que se la meta! ¡Despacito! ¡Miren! Esto está bueno Ella dice que la va a ubicar perfecto para que en la mala empuje ¿Ok? Ok, José Luis Venga Vamos La está metiendo José Luis José Luis La mete muy bien ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Espérense Esto no me gustó ¡Ay, esa mujer puso una cara rara! ¡Ay, José Luis! ¡Ahí está! ¡Aplauso! Le regreso su micrófono, compañero Eso se sintió La verdad Muy duro Un aplauso para Roma ¡Viva! Y tenemos más Mucho más Al regresar Sí, o sea Realmente estaba entrando No sé hasta dónde Y se atoró Y le dio así Fuerte Y nomás Escuché que hizo ¡Clac! Dije Ya le reventé un hígado Algo Le reventé Te van a cortar la factura del hospital No te preocupes Dije, bueno Mientras le reventé un pulmón Pero Déjame decirte que esto apenas Va comenzando Va agarrando sabor Sobre todo ahí en casa Manténgase Dónde está Porque a continuación Si usted está comiendo Hmm Le voy a decir que Más bien Deje de comer Porque el que viene Miren Lo va a sorprender Yogi ¿A quién tenemos? Adelante por favor Mark Hawk Mark rompió el récord De comer lombrices vivas Pero poco después Alguien más le ganó Hoy viene decidido A ser el mejor ¡Él es Mark Hawk! ¡Adelante! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! A ver, tenemos que ver eso A ver, pásale bien Por favor Te invito a que vengamos para acá Esto lo tenemos que ver De cerca Mira A ver si una cámara Pueden ir aquí por favor La uno O la cuatro Para que vean Lo que este hombre está Bueno, la voy a poner así A ver, miren Son lombrices Lombrices Camelobliz ¿Qué? Y están Camelobliz Se llama Camelobliz Mira nada más O sea, así es que se llama Lo que usanito esto ¿La puedo poner en mi mano? A ver Una de ellas O a ella Ay, pero por qué Ay, ay, ay Si están vivos Oye, y está súper helada Mira Cuaca Lavabosísimas Esta yo creo que ya se murió ¿Visto? ¿Estás hungry? ¿Tienes hambre? Estoy muy hungry Ok Vamos a hablarle Lo que va a hacer aquí Mark Mark ya rompió un récord Comiéndose ¿Cuántas te comiste En 30 segundos? ¿Cuántas en el pasado? A ver, pregúntale ¿Cuántas te comiste En 30 segundos? En el pasado Mi récord es 130 segundos Ok Su récord son 130 El nuevo récord Es 230 segundos El hombre de la India Lo tomó Ok Un tipo en la India Se comió 200 En 30 segundos ¿Verdad? 220 aquí Aquí hay 220 Lo que significa Que él rompería El récord Del tipo de la India Ok Él va a hacer un nuevo récord Va a romper un nuevo récord Ahora yo quiero Antes que nada Para que la gente Para que la gente Bien que sepa ¿De dónde son estas lombrices? ¿De dónde las sacan? ¿Son de tierra? ¿De dónde son? Ok ¿Dónde te obtienes los hormes? En la tienda ¿En dónde? En la tienda En una tienda Que se llama Oh sí Oye Y este Pero son de la tierra No puede ser lo que dijo Son lombrices Creo que me lo acabo de inventar ¿Son lombrices del grano? ¿Son lombrices del grano? Oye ¿Do they grow On the ground? Well these are homegrown Ahora sí lo dije bien ¿Verdad? O sea que son cultivadas O sea que son cultivadas ¿No? Más o menos So do you like Do it at home Eat them every week Ah que se las come Todas las semanas Wow que barbaridad ¿Está listo? About a couple hundred every week Que se come Cien a la semana I've eaten about Twenty thousand of them Que se ha comido Como veinte mil En toda su vida ¿En serio? Oiga ¿Y usted come Usted se come Otro tipo de gusano Que no sea este? Do you eat Another type of worm Que se come uno de cera Otro de otra cosa Que no entendí Pero eso mismo Que barbaridad Oye Mielka Pregúntale que si Que si puede hacer algo Con esta nada más De comérsela ¿Puede hacer algo más con ellas? ¿Can you do something else With them? Like cook them Or something else Ah que la ponen En el barbecue Solo que se le caen No no pero con él En su cuerpo Con un acto Ah in your body Do you do something else With them Como like an act Ok Ok va a ser otra cosa Ay Dios mío Oye esto está como El hilo de pescar Le saca así ¿Qué va a ser? Ay se lo va a meter En la nariz Oh no Señores Si se la está metiendo Ay Dios mío Y se la va a sacar Por la boca Que asco Que cosas Que cosas Muy bien 30 segundos Tú y secos Mark ¿Listo? Vamos a contar hasta 3 Ready 3 2 1 Go Ahí está En 30 segundos Lo logrará Vielka Oh Dios mío Se la está comiendo Mira y se le caen Y las mete otra vez Se está tardando mucho ¿No? No sé ¿Cuántos segundos llevará? ¿Cuántos segundos quedan? Ay José Luis Pero ese hombre No saborea nada Quedan 10 segundos 9 8 7 6 5 Acuérdate 3 2 1 0 Híjole ¿Y qué pasó? Le quedaron unas 30 Le quedaron como unas 30 ¿Sabes qué? Está bien Lo hiciste súper bien Me hiciste súper bien Para la próxima Lo vamos a volver a imitar Ok Mark No te preocupes Y ahora sí Seguimos con más De actos sorprendentes Mientras Bielka A ver si tú te comes Las que restan Ándale Bielka Bielka A ver Bielka Ándale No quieres Bielka Al regresar Es el único en el mundo A presentarles un video De algo sorprendente Porque la verdad Yo cuando lo vi Y conste que lo vi en YouTube Y miren Me dejó con los ojos abiertos Así Vamos a verlo Por favor adelante A poco Rick tiene varios récords De escapismo Se especializa En involucrar esposas Y agua Exponiendo su vida Hoy viene dispuesto A sorprendernos Muy bien Ahora sí Ahí en casa Prepárense Porque él se llama Rick Rick Que pase adelante Bienvenido Rick Bienvenido Rick Gracias Vamos a ver Miren Es lo que va a hacer Rápido Por favor Se va a poner Adelante Adelante Continue Que tal su traje de baño Tan moderno A ver Vente para acá Vamos a ver Que es lo que va a hacer Bueno se está encuerando Pero ¿Qué vas a hacer? Di Pregúntale ¿Qué va a hacer con estas esposas Que están aquí? Ok Rick This is a washer ¿Verdad Rick? Yes Ok 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 From what century? ¿De qué siglo es esta lavadora Rick? Esta trabaja Oh si funciona eh Ustedes la ven así grandota Pero si funciona Oye You know what José Luis wants to know Rick What are you going to do with this The handcuffs and all that stuff Well As the world record escape artist I'm going to escape From several pairs of handcuffs and leg irons While inside the spinning washing machine Spinning A ver a ver Barajéme la despacio Ok El dice que el ha roto el record De escapismo Entonces Tiene varios Varios records de escapismo Si de escapismo Tiene varios Entonces el se va a poner todo eso Goge Ponte las cosas Y cuando esté atado por manos y pies Se va a meter a la lavadora Andando la lavadora O sea Encendida pues Y se va a tratar de escapar Y zafarse de todas estas cosas O sea Con estas esposas que se está poniendo él Se va a meter Ocupas me ayuda Ok Se va a meter adentro Adentro Y se va a quitar todo esto Se lo va a quitar todo Oye ¿En cuántos segundos Rick Are you going to take that off? ¿O no tiempo? Actually If I don't escape In less than two minutes It will go into the Ok El ciclo de rinsing Que me va a matar en 3 segundos Ok El dice Que si en dos minutos El no se quita absolutamente todo Va a entrar en el ciclo de Rinsing O sea De enjuague Y que entonces Cuello ¿Eh? Eso es real Si O sea Si Tiene una Dos Tres Y cuatro Cuatro diferentes Este Esposas Miren Tiene Tiene cuatro esposas Pero si le va bien Le vamos a regalar una esposa más La quinta Si yo iba a decir eso Si tiene cuatro Es porque tiene un areno Ahora si Adelante Rick Rick Are you ready? Are you ready? Ah espérate todavía Una más En los pies Los pies Oh my god Que es un momento de concentración Concentración Silencio Y adelante Mira Espérate Ya se anda desarmando Aquí el hombro No no que se la ponga Que no que se la ponga ¿Quieres ayuda? Yo me puedo agachar Sin ningún problema Espérate A ver Espera 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 Ah no no Espérense A ver Deja ver Ok Ya esta ¿Lista? Muy bien ¿Y yo que hago? ¿Qué hago después? ¿Qué haces José Luis? You are done ¿Qué hago? Please watch for my emergency signal Two fingers And banging against the window Open the window ¿Listo? ¿Ready? Muy bien Adelante La puerta Eso si entendí La puerta Puerta, door Ventana, window Coyito, chicken Ok Y estoy segurísima Que hay que Push the red button Pero Ay caramba Dice Eso si sabe Te dije que no comieras Tantos tacos afuera You shouldn't have had So many tacos No debiste haber comido Tantos tacos Yo necesito tacos Necesito tacos Eso si lo entendieron ¿Verdad? Un aplauso Para él por favor ¿Ya? Cerramos ¿Listo? Are you ready? ¿Listo? Espera El botón ¿Lo para? No Ah Ya lo quiero matar Al hombre Todo el mundo Silencio por favor Bueno No Ahí esta Cerrado ¿Listo? Go Ahí esta Ahí esta A ver No Si esta luchando Allá adentro Si pues esta Esta ¿Ves algo? Te puedes agachar Si quieres También Espera Espera Yo veo su piel Veo sus piernas Oh Dios mio Mira esto Está adentro Con agua Y con jabón Dice que si no Sale en dos minutos Se muere José Luis ¿Eso dijo? Te lo juro Eso dijo Pues más vale Pues más vale que le apure Ay 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 Espérate O sea ¿Qué pasó? ¿Algo salió mal? Ahí esta Ay Dios mio Ay José Luis Es Ay Dios mio Pero terminó su truco ¿Qué pasó? Terminó su truco No No Wow Ay José Luis Lo logró Lo logró Lo logró Y ahí están todas Todas las esposas Wow Muy bien Rick Ay Dios mio Muy bien Rick 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 Gracias Rick You hurt yourself Te lastimaste aquí Mira aquí tiene sangre Te lastimó Pero sabes que Mínimo lo veo más limpio Que cuando entró Un aplauso para Rick Bravo Rick Gracias Rick Muy bien Y de esta forma Vielka Te agradecemos Que nos hayas acompañado Gracias a ustedes Un aplauso para Vielka Por favor ¿Puedo despedir metiéndome aquí? ¿Te vas a meter? A ver Voy a intentar A ver dale Yo tengo el micrófono Mira Y si Oh y se metió Wow Wow Y de esta forma Cerramos el programa Gracias a todos ustedes Gracias Kelsa Espero que hayan disfrutado Este programa Titulado Actos Sorprendentes Número 2 García Ta Y de esta forma Estamosнибудь Estos 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 Const Esos Estos